En un 6.35% disminuyeron los asesinatos con armas de fuego en Guatemala durante el año 2016 y en comparación con el 2015. Así lo revelan las estadísticas publicadas por el Estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. De acuerdo con la entidad, en 2015 murieron a causa de heridas de bala un total de 4.279 personas. Mientras durante el 2016 la cifra fue de 4.007 fallecidos, es decir, se registran 272 casos menos. Asimismo las autoridades reportan una leve reducción de los feminicidios que en 2015 sumaron los 490 y en 2016 se registraron 483 asesinatos de mujeres. En términos generales, el NACIF informó que la violencia que afecta a Guatemala provocó la muerte el año pasado de 5.459 personas frente a las 5.718 que murieron en 2015. Esto representa una reducción de un 4.5%. Guatemala es considerado uno de los países más violentos de la región centroamericana.